La tierra tiembla La tierra tiembla Para no tropezar, la tierra tiembla, es un temblor Tranquilo, tranquila Debes prestar la zona segura Debes ubicar y mantener la calma Porque ya va a pasar Y mantener la calma Porque ya va a pasar Y mantener la calma Porque ya va a pasar Este 2022, continúa la preparación y vuelve la evacuación Este 31 de mayo, a las 10 de la mañana Participa en el Simulacro Nacional Multipeligro Prepárate Identifica los peligros en tu localidad Y orgánízate con tus autoridades Repasa el plan familiar de emergencia Si no tienes uno, es momento de elaborarlo Ten en cuenta estos tres pasos durante el simulacro Paso 1 El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas, silbatos u otro similar Este sonido representa la alarma que indica la proximidad de un peligro Paso 2 Evacúa ordenadamente utilizando las rutas de evacuación Hacia una zona segura externa o puntos de reunión Paso 3 Sigue las indicaciones de la autoridad hasta el fin del ejercicio Recuerde en todo momento utilizar la mascarilla Y conservar la distancia social Este martes 31 de mayo, a las 10 de la mañana Participa en el Simulacro Nacional Multipeligro Para más información, visita www.gob.p.es Y síguenos en nuestras redes sociales Defensa Civil, Tarea de Todos